Bienvenidos a un nuevo video de la materia de lenguaje de alto nivel. En el mismo vamos a analizar algunas otras instrucciones de control que vienen a complementar aquellas que vimos en el video anterior. El turno es de las instrucciones de control que se conocen como ciclos repetitivos. Básicamente existen tres tipos de ciclos repetitivos como podemos ver en la presentación. El primero que analizaremos es el ciclo repetitivo while, un segundo ciclo repetitivo que se conoce como do while y finalmente vamos a analizar un ciclo repetitivo que se conoce como for. Pero antes definamos en este caso qué es un ciclo repetitivo. Un ciclo repetitivo o un lazo permite la ejecución de una sentencia o de un grupo de sentencias que se encierran entre llaves un número arbitrario de veces. Estas sentencias que están encerradas entre llaves se las conoce como el cuerpo del ciclo repetitivo. Veamos en este caso cada uno de estos ciclos repetitivos y sus características. Empecemos por el ciclo repetitivo while. Dentro de un ciclo repetitivo while existe una expresión que se evalúa antes de la ejecución del cuerpo del ciclo. Y el cuerpo del ciclo es ejecutado si y solamente si la expresión evaluada da como resultado un valor de verdadero. Veamos esto en un ejemplo. Como dijimos anteriormente, todo ciclo repetitivo while está formado por una expresión que debe ser evaluada. Esta expresión que debe ser evaluada es resaltada en este momento y si ustedes se fijan no es nada más que una condición. Como vimos en el video anterior, una condición se forma por operadores relacionales y por operadores lógicos y puede ser tan sencilla o tan compleja según la necesidad del programa. En este caso es una expresión bastante sencilla que es evaluada y dependiendo del valor de esta expresión el cuerpo del ciclo repetitivo, el cual es señalado en este momento, se ejecuta siempre y cuando el valor de la expresión o de la condición sea igual a verdadero. El programa que nosotros estamos observando permite calcular e imprimir los factoriales menores que 100. Podemos ver que cada vez que se llegaría a encontrar la palabra reservada while, es decir, en este caso, en la línea número 17, la expresión o la condición es evaluada. Si el resultado es verdadero, se procede con la ejecución de las sentencias que conforman el cuerpo del ciclo repetitivo con lo cual estaríamos ingresando a la ejecución del ciclo repetitivo. Una vez que se ejecutan todas las sentencias que comprenden el cuerpo del ciclo repetitivo, se imprime, en este caso, el valor del factorial, se incrementa el contador y se calcula, en este caso, el nuevo factorial. Con lo cual, el control de la ejecución del programa retorna nuevamente a la expresión while o a la sentencia que tiene el while. ¿Para qué? Para evaluar nuevamente la expresión, para evaluar nuevamente la condición y proceder con la siguiente ejecución en el caso de que sea necesario o terminar con la ejecución del ciclo saltando a la línea que se encuentra después de la llave de cierre del ciclo repetitivo. Es decir, que en este caso, estaríamos llegando a la línea número 22. Este sería, básicamente, el funcionamiento de un ciclo repetitivo while. Un ciclo repetitivo do while tiene la característica de que primero ejecuta las sentencias que corresponden o que forman el cuerpo del ciclo repetitivo para luego evaluar, en este caso, la condición. En código, la representación del ciclo while, do while, sería la siguiente. Podemos observar, en este caso, cómo primero se ejecutan las sentencias que corresponden al cuerpo del ciclo repetitivo para luego, en este caso, evaluar la condición. Y si la condición, en este caso, es verdadera, nuevamente vamos a ingresar a una nueva ejecución del cuerpo del ciclo repetitivo. El programa que estamos observando, en este caso, lee un número y nos va a pedir nuevamente el ingreso del número hasta que un número entero sea ingresado. La ejecución normal de este ejercicio sería la siguiente. Llegamos a la línea 21. Se ingresa, en este caso, el número. Es decir, estaríamos ingresando al ciclo repetitivo. Seguiríamos a la siguiente línea, que sería la 22, en la cual nos tocaría, en este caso, evaluar la condición del while y si esta condición es verdadera, el ciclo se vuelve a ejecutar nuevamente. Es decir, llegaríamos a la línea 21. Pero si esta ejecución es falsa, es decir, cuando ingresemos un valor que sea mayor que cero, el ciclo repetitivo va a terminar y se ejecutaría, en este caso, la línea número 23. Esta es aproximadamente la forma de trabajar de un ciclo repetitivo do while. Aunque todas las estructuras de repetición pueden ser programadas como si fueran un ciclo repetitivo while, existe una implementación especial que nos permite repetir un conjunto de sentencias un número determinado de veces. Y a esta implementación se lo conoce como un ciclo repetitivo for. Un ciclo repetitivo for, a nivel de código, está formado por tres partes. La primera parte se conoce como la declaración de una variable de control y en la cual es necesario darle un valor inicial. La segunda parte contiene una condición de salida, es decir, que el cuerpo del ciclo repetitivo se ejecutará mientras la expresión evaluada nos dé como resultado un valor de verdadero. La tercera y última parte describe, en este caso, la forma en que la variable de control modifica su valor. En este caso, estamos observando un programa que nos permite calcular y presentar el factorial del número 6. La ejecución del programa más o menos sería la siguiente. Se inicializa, se declara e inicializa la variable factorial con 1. Luego, ingresamos al ciclo repetitivo, se crea la variable de control y, 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 es inicializada a 0. Se evalúa la expresión 0 es menor que 6, lo cual es verdadero, con lo que estaríamos ingresando al ciclo repetitivo for. Luego, se ejecuta el cuerpo del ciclo repetitivo, es decir, que se ejecutaría esta sentencia, la sentencia que se encuentra en la línea 16. Luego, se incrementa la variable de control, en este caso, se incrementaría en una unidad. Nuevamente, se vuelve a evaluar la variable de control y, si se cumple la condición, ingresamos a ejecutar las sentencias que conforman el cuerpo del ciclo repetitivo. Y así vamos a interactuar hasta que la condición deje de ser verdadera, con lo cual saltaríanos a la línea 18 e imprimiríanos el valor que contiene la variable factorial. Se pueden utilizar expresiones arbitrarias en cada una de las partes que conforman el ciclo repetitivo for. Se puede utilizar tanto para la inicialización como para la condición de salida o como para la modificación de la variable. En este programa, que permite calcular la suma de los múltiplos de 3 que son menores a la raíz cuadrada de 100, es decir, que son menores que 10, podemos ver cómo se hace uso de estas expresiones. Fíjense cómo, en lo que es la condición de salida, se hace el uso de una expresión que prácticamente es calcular la raíz cuadrada de 100. Y podemos ver cómo, en la modificación de la variable de control, en este caso, la condición o la modificación se ve alterada para que crezca de 13 unidades en 3. No necesariamente tenemos que hacerlo todo de manera secuencial y la sentencia de salida o la condición de salida se tenga que hacer de igual forma de una manera sencilla. Podría ser tan complicada como lo requiera, en este caso, el programa. Debemos tener en cuenta estas características para poder trabajar con el ciclo repetitivo for. Una vez que hemos cubierto los tres tipos de ciclos repetitivos, es necesario preguntarnos cuándo usar cada uno de estos ciclos repetitivos y para ello les podemos dar algunas pistas. Cuando conocemos con anticipación cuántas veces se van a repetir las sentencias que forman el cuerpo del ciclo repetitivo, es conveniente utilizar un ciclo repetitivo for. Es decir, que cuando yo sé cuántas veces se va a repetir, debería utilizar un ciclo for. Cuando se quiere modificar la variable de control de acuerdo a alguna lógica, debemos utilizar el ciclo while. Dentro del ciclo while podría haber una sentencia o un grupo de sentencias que podrían cambiarme a aquella variable que forma parte de la condición del ciclo repetitivo while. ¿Por qué no podría utilizar un ciclo repetitivo for? Porque en un ciclo repetitivo for no es conveniente que dentro de las sentencias que conforman el ciclo o el cuerpo del ciclo repetitivo se modifique la variable de control. Porque hace más compleja la lectura de nuestro programa. finalmente cuando utilizar un ciclo do while cuando necesitamos que se ejecute las sentencias por lo menos una vez. Lo cual convierte al ciclo repetitivo do while perfecto para hacer las validaciones de datos como lo vimos en el ejemplo de código en donde íbamos a pedirle al usuario que se ingrese un valor entero positivo y de esta forma podríamos nosotros tener ya algunas pautas de cuando utilizar cada uno de los ciclos. Es necesario recordarles que únicamente la práctica nos dará más nociones y más criterios para la selección de cada uno de estos ciclos. Por lo cual los invito a que realicen los ejercicios que se plantean tanto en el libro como en la guía y si tienen la posibilidad de acceder al entorno virtual de aprendizaje también podrán encontrar algunos ejercicios adicionales que les permitirán a ustedes fortalecer los conocimientos. Gracias por la atención y en los próximos videos estaremos conversando ya sobre otros temas como por ejemplo el uso del API de Java algunos métodos de utilidad y vamos a ver algunos ejercicios y algunas pautas de cómo resolver cierto tipo de problemas. Gracias. Gracias.